muy buena gente de youtube cómo está bueno hoy le voy a traer algo diferente así que lo que voy a hacer es reaccionar cortos de terror y vamos a ver tres cortos de terror este es el primero se llama corre y que obviamente todo esto está en inglés y que no hay problema yo lo traduzco empezamos a ver qué tal está un recal es en efecto por fitness trackers a deadly bug in this software is causing users to exercise parece que dijo que hay gente que se muere por estar haciendo fitness a la muerte un poco de en el mismo mismo yo también tengo un poco de Quiero decir que estén seguros, pero... A ver si ten cuidado pero... Después de eso, cualquier cosa te puede pasar eso. Dicen que los... Los brazaletes no son seguros, dicen que no lo usan. Ah, debe ser... No te hice mentira. Te voy a la cama. Te llamo Yota, me dice. Hoy te voy a ayudar con un nuevo nivel de fitness. ¿Estás listo? Ah, tiene reconocimiento de voz. Bueno, comienzo a correr. No te puedo dejar respirar hasta que no... No, continúe corriendo. No, continúe corriendo. No, continúe corriendo. No, continúe corriendo. No, no. Le dio una electrificación? Ehh bueno, se vean. No, ahora no controla. Noo, ahora no controla. se releve, ¿no? no amigo, alto mío a mí no puede parar de correr no cansado, pero... ¿como? ¿empieza de nuevo? ah, corazón se muere ¡hija de puta! ¿que continúa? esto es muy bueno muy, muy, muy bueno me encantó, me encantó bueno, sigamos con el siguiente ahí vuelvo bueno, esto se llama hazme un sabuche ¿dónde está mi sabuche? ¿dónde está mi sabuche? aquí estás, querida justo como te gustas acá está querida, acá justo como no quería ok 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 Necesito otro sabuche. Me metió un detergente. ¿Pero recién comí uno? ¿Siente la diferencia? ¿Quién es ahí, mamá? ¿Mamá? ¡No! Obviamente realmente no se lo come eso. Esa es una forma de demostrar. ¿Es algo de gato? ¿No lo siente? ¿Ese video? Un momento. Yo veo que no tiene pelo. ¿Y por qué cuando veo tiene pelo? No, está comiendo vidrio. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Se está desagrando. ¿No se da cuenta? ¿Qué pasa, querido? ¿Qué pasa, querido? ¿Un otro sándwich? Estaba muerto hace años ya. Oh, Dios mío. Ey. Todo muy bueno. Me gustó. No lo esperaba ni de onda. Dejame el launchpad. Ay. Perdón. Bueno, vamos con el tercero y último. Eh. Bueno, esto es un poquito más largo. Este se llama... El hombre sorprendente. He hecho por el canal de Alter. Realmente todos los canales referidos a este contenido. Lo voy a estar dejando en la descripción. Si lo quieren ver. Vamos a estar haciendo video una vez por semana, chicos. Si te gusta este tipo de contenido no se olviden. Dejame like. Y suscribirse para más. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está mirando a donde mi mago de los viejos. ¿Juguetes? No, partes de juguete What? ¡Ay no! ¿Mira la mano esa? Esperemos un segundo Ahí llega, mira que allá ¿Pero el estado? ¿Parte de...? ¿Arriba? ¿Arriba? Pero... ¿Qué susto, boludo? Amigo está atrás tuyo Niña, es una trampa Ah... Date cuenta ¿Tienen símbolos de brujería? No, las compra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Miedo, boludo? ¿No? ¿Me trocé? No, niña ¿La van a matar, man? ¿Qué es eso, boludo? ¿Muendigo? 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 ¡El sangre! ¡Muendigo! ¿Por qué ¿Muendigo? La mamá ¿Está viva? Bueno, está bien No, amigo Está muy bien hecho esto Muy bueno Bueno, muy bueno el corto de terror Y nada chicos, espero que les haya gustado el video Y que les haya gustado este nuevo tipo de contenido Así que intentaré traer todo cada semana Y nada, chicos Que les haya gustado este video Adiós Chau